¿Qué es la racha de tres triunfos consecutivos? Bueno, nos terminaron compritiendo y después se nos hizo cuesta arriba y no pudimos empatar. ¿Al segundo tiempo no hubo ideas como para por lo menos llegar a la igualdad? Yo creo que las ideas están, el tema es que a veces, bueno, ponerlas en práctica o plasmarlas en el campo de juego ya es diferente, es más difícil y bueno, nos costó, se ve que nos costó el segundo tiempo. No tuvimos situaciones tantas de gol y bueno, lamentablemente no pudimos empatar. ¿Y por qué le costó? Difícil, pero no veníamos teniendo malos rendimientos, bueno, veníamos de tres triunfos seguidos y no sé cuál fue el factor determinante para este, pero no le encontramos la vuelta, quizás, no sé, la última línea de cinco que pusieron y ellos se replegaron un poco. Los partidos que ganamos fueron contra rivales que, bueno, que nos proponían un poco más, como Claypole, como el último con Alem, que capaz que son, necesitan también ir a buscar el triunfo y capaz ahí un partido de vuelta se hace más abierto. Este, al metérselos todos atrás, se hizo un poco más complicado. ¿Y ahora se terminó el sueño de la Copa Argentina? Y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, viste, que el AFA a veces se aparecen cosas nuevas, organizaciones de torneo que quizás cambian durante la competencia, así que bueno, esperar, seguiremos trabajando, seguiremos tratando de ganar todo lo que nos queda y en base a eso después, bueno, veremos cómo terminamos. El cambio de tema y te lleva, vos sos futbolista, ¿cómo viviste la presentación de este chico ayer en Riestra? Que bueno, le lo pusieron un minuto, salió. Como futbolista, ¿cómo viste este hecho? Bueno, son situaciones que, bueno, a nosotros como jugadores no nos gusta para nada, pero son temas de clubes específicos, de situaciones especiales, yo creo que es un caso muy aislado y bueno, cosa de gente que maneja ese club y nada, obviamente como vi otros jugadores que lo han dicho en primera y que tienen obviamente mucho más alcance que nosotros, no es el camino, pero bueno, creo que es un caso aislado y que no va a volver a suceder, espero que sea así y bueno, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, eso creo que la mayoría de todos los que jugamos al fútbol sabemos que la base para poder llegar o intentar llegar lo más alto posible es esa, así que bueno, tranquilos y nada, son cosas que aparecen cada tanto. ¿Y qué mensaje crees que le deja? Teniendo en cuenta que este chico que ayer entró al campo de juego como profesional tiene tantos seguidores a través de las redes sociales. Bueno, sí, las redes sociales ya es otro tema, aparte que podemos charlar, la revitendía otro día, pero bueno, el mensaje seguramente es Influenza, tendrá su mensaje para sus seguidores, la verdad no lo sigo, no sé el contenido que genera, no lo veo, no lo consumo y nada, bueno, la verdad no sabía decirte cuál es el mensaje que él le da, el mensaje que nosotros vemos de otro lado es que bueno, nada, es un tema de contrato, un tema de cosas del club, propias del club y con el muchacho y bueno, nada, esperemos que sea un caso aislado.